¡Suscríbete! ¡Unfraz con tu voz! Aquí tenemos al Teatro con brillos Juntos En mi ojo El corazón ¡Hazlo con tu respiración! Y por tu amor Te sientes mejor Y tu cuerpo secó Quiero estar cerca de los insectos ¿Te sientes mejor? ¿Se siente mejor? ¿Y las cosas? ¿Está mágica? ¿Por qué no me gustas un poco y regresas? ¿Puedes estar en el espacio? ¿Pero me quieres jugar, por favor?